Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Pues hoy, hoy hablaremos, amigas, amigos, de un tema, de un tema que les va a resultar mucho, muy agradable, pero sobre todo, de muchísima utilidad. Vamos a hablar de lo que es la magia, la magia y la sabiduría de un libro. ¿Por qué intentar alcanzar las estrellas? Si podemos tomar un libro y con ello tomar las estrellas, pero además el sol y la luna. Esa es, amigas, amigos, la esencia. Esa es la realidad. Esa es la enorme ilusión trastocada en realidad que nos ofrece un libro. Con un libro, amigas, amigos, podemos viajar en el tiempo y en el espacio. Y, desde luego, con un libro, a la vez, aprendemos muchas, muchísimas cosas. Y, con un libro, dicen que nos hacemos más sabios. Tal vez no, pero con un libro, amigas, amigos, sí adquirimos muchísimo conocimiento. Y, pues, déjenme presumirles. Tranquilo, ofendú. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Uno de mis orgullos. Mi tierra es Pénjamo, Guanajuato. Aquí está. Mi tierra es Pénjamo, Guanajuato. Un libro, un libro, amigas, amigos, que, pues, ya, ya tiene algunos años que su servidor tuvo a bien escribirlo. Y, pues, aquí está. Aquí está. Vale la pena leerlo, ¿eh? Vale la pena leerlo. Sí, son datos históricos, personajes, anécdotas, vivencias. Muchas, muchísimas cosas en este libro. Aquí, en Mi tierra es Pénjamo, Guanajuato, ustedes podrán alcanzar las estrellas, el sol y la luna, si ustedes así lo quieren, con esa fantasía que el Supremo Creador nos brindó. Amigas, amigos, lean un libro.